Es un gusto volver a compartir espacios y sobre todo pensando en mujeres para mujeres y sé que aquí es un espacio más plural, así que pues vamos a abordar un tema que ha salido mucho, me refiero mucho como que en espacios no solamente de comunidades sino en ámbitos laborales y también en preguntas de cursos, asesorías en consultoras. Es bien interesante que haya preguntas como tan constantes en diferentes escenarios y me dije, bueno, pues vamos a juntar un poquito, amalgamar la visión del método, la propuesta de trabajar con Design Spring dentro de, es llamada, pero en mi caso yo le llamo más proceso de Design Thinking, dentro de una visión mucho más amplia del marco de trabajo ágil. Entonces todavía es más complejo, así que bueno, pues comenzaremos con Design Thinking, la perspectiva de cinco, cuatro, seis fases dependiendo la perspectiva de la escuela o la industria o la consultora. Hay elementos que están constantes y vamos a ver cómo se integran con Design Spring y les platicaré unos casos prácticos muy puntuales como con tips y cómo se suman a herramientas, uso también de métodos que les van a sumar cuando ustedes quieran mejorar la práctica si es que ya lo hacen o van a arrancar en abordar y utilizar estos métodos y propuestas de procesos y también metodologías dentro de marcos de trabajo. Entonces, bueno, sabemos que hay una fase de empatizar, definimos, ideamos, prototipamos, evaluamos, testeamos. Esto es desde la perspectiva de Design Thinking, pero aquí viene la complejidad, ¿no? Me apoyo mucho en la perspectiva de esta propuesta, en la de lo que hacen es que nos ponen una propuesta en cuanto a es concreto hacia lo abstracto, ¿no? Entonces, hay cosas muy concretas desde la perspectiva de cuál es el problema o cuáles son los puntos de dolor o cuáles son contextos y situaciones que nos detonan o tenemos datos duros o datos blandos. Bueno, no soy de datos tantos, sino de datos cualitativos que nos van a decir, empecemos a visualizar el empatizar para definir hacia qué camino vamos a trabajar. Y en esa curva constante estamos desde la perspectiva de marco ágil iterando y validando hipótesis. O sea, tanto en diseño como en Design Sprint como en marcos ágiles validamos hipótesis. Y eso también, por jerga de trabajo, no estamos muy familiarizados quienes venimos de tal vez trabajo en cascada, si es que hacemos desarrollo o trabajamos con equipo de desarrollo. Pero, ¿qué tal si ustedes no hacen nada de esto? ¿Qué tal si ustedes hacen entregables y su día a día es hacer reportería? ¿Qué tal si su día a día es gestión de personas? Entonces, aquí vemos que se pueden sumar, pero no aplica del todo los pasos porque están pensadas finalmente a la construcción de soluciones. Y también muy de cara a visión que sean tecnológicas. Entonces, esta propuesta entre ir empatizando, definiendo, ideando, aquí está la perspectiva del gran problema. Si lo vemos como un marco ágil es ya sea visualizar la épica o las épicas, esta gran visión de lo que vamos a construir. Y luego ya de ahí, con esta gran pintura de lo que vamos a armar, pues bueno, los sprint de trabajo, ya sea por trimestres. Aparte, hay empresas que los sprint los adecuan y lo hacen de dos o tres semanas. Hay quienes sí trabajan por semana. Entonces, bueno, bajo esas circunstancias y esas distintas posibilidades en las que ustedes se encuentren, pues la visión de ir incorporando, y aquí no voy a meterme en el detalle de hablar de Lean Startup, pero finalmente sí voy a retomar lo que es el aprendizaje, el validar estas hipótesis y la perseverancia de ir. Y otro gran también punto de abordar qué métricas vamos a utilizar. Porque vamos a encontrar que hay hipótesis desde la problemática, hay hipótesis de la solución, hay hipótesis de cara a las necesidades, comportamientos del cliente. Y luego sumaría otra más que algunos autores, dependiendo del contexto, regreso a la problemática, son problemas de negocio, son business center. Y esta perspectiva es, bueno, ¿y cómo los vamos a ir congeniando? ¿Bajo qué circunstancias nos va a tocar ir sumando distintas posibilidades de trabajo? Y claro, cuando haya apertura. Y también tiene que ver esta disponibilidad, porque si están ustedes en un espacio de trabajo en el que hay una estructura demasiado rígida, les diría que los esfuerzos van a ser mucho más pequeños, se van a agotar mucho, pero vale la pena si ustedes ven eficiencia y proyección de resultados. Si no, les diría, ni se estresen, o sea, háganlo como en otras cosas en las que sí lo pueden hacer. Y luego ya este macro de la agilidad, del escalado ágil, o si no son equipos muy grandes, sobre todo a nivel de startups que son más pequeñas las células de trabajo, pues hay una posibilidad de ser más precisos en armar mi tablero de trabajo, o llamado como el Product Backlog, hacer esa planeación, hacer un inception en estas ceremonias con los artefactos que se disponen, y luego ese sprint de planeación de qué vamos a hacer. Aquí un gran tip es involucren a las diversas áreas con las que van a trabajar. A veces creemos que si solo respondemos esas hipótesis de entre la definición, entre tenemos un prototipo, ya sea conceptual, o ya lo empezamos a trabajar a nivel primeros elementos de desarrollo, pues nos encontramos de que más adelante va a haber incidencias, va a haber stoppers, va a haber situaciones de que se limitan a llevar un tipo de pruebas, con el presupuesto para hacer más pruebas con usuario final, y luego también el tipo de reto. Si ustedes tienen clientes final consumidor, podría ser que hay más posibilidades de llevar a estas versiones de prototipados a pruebas. Pero cuando trabajan ustedes hacia otras empresas, ahí también hay un reto bien grande, porque no siempre pueden acceder a los diferentes perfiles como visión alto nivel de lo que son estas empresas, o dentro de estas empresas hay perfiles muy específicos que son consumidores de productos o servicios que ustedes realizan. Entonces, hay que sumarle todavía más complejidad. Pero lo interesante y lo bello de verdad es que por eso digo, ok, veamos qué sí tomamos y qué adecuamos. Esta visión de los sprints ya de ejecución, de desarrollo, el incremental, el hacer esa medición y ir viendo cómo va construyéndose el llamado MVP. La perspectiva de, uy, o sea, vamos a encontrar una, no voy a decir infinidad, o sea, son más o menos de los que en mi caso he ido investigando, son cerca de 15 modelos. Y de esos 15, bueno, hay cosas que son constantes. Entonces, esa perspectiva de ir visualizando el problema, necesidades, empatizar con el perfil y luego también algo bien valioso que hoy escuchaba a unos compañeros del trabajo decir, que también sumo mucho en las asesorías que doy, es tienes que hacer conexión con los procesos que tienen las personas con las que vas a trabajar. Y entonces también es empatizar con tu corte de equipo de trabajo y con las áreas que son incidentales o que son externas o secundarias o terciarias. Entonces, en este nivel también hay que entender sus necesidades, porque si nos ponemos siempre como en el, no, es que el otro está mal, es que no me da la información, es que, porque también no lo niego, en mi trabajo luego cuestiono mucho esas partes de, es que trabajamos en silos, es que no hemos madurado, es que estamos en el, a ver, no, a ver, vuelve, regresa a tus propios básicos, Aida. Y entonces ahí digo, a ver, empatizamos, estamos definiendo, estamos conectando con los procesos de las demás áreas. Entonces, ahí digo, otra vez, es indicar diferentes necesidades. Observación, priorizamos, inclusive podemos hacer lluvia de ideas de los propios retos, podemos hacer las propuestas justamente del prototipado y ahí entra, no, design thinking, ahí entra también ya empezar a ver esa visión de construcción, exploración, medición y aprendizaje, o aprendizaje, medición, exploración y construcción, no, dependiendo los ciclos en la forma en la que cómo lo van armando el producto, existe constantemente la experimentación y la exploración, la validación. Esto le llamamos, pues, esa evolución y a ese escalado, no. Entonces, si se fijan, algo que me interesa mucho es que está constantemente la experimentación. Se observa que también está la medición. Ya hay diferentes niveles de medición. Y luego, de ahí, pues, cómo conectamos con objetivos, ¿no? Y esos objetivos, claro, pueden ser de construcción, pueden ser de proyección, pueden ser de retorno, pueden ser de cumplimiento de claves, de estrategia. Y luego, pues, viene el cómo lo vamos a ir conformando y negociando, ¿no? Entonces, bueno, pues, me encanta porque digo, esto se ve muy bonito, ¿no? De colores, pero la realidad es que ustedes, insisto mucho, ¿no? Deberán de ver qué sí está en su alcance, qué tanto la empresa está dispuesta a cambiar estructuras. Ya está haciendo una reestructura, ya tienen un nivel de madurez, entonces no puedes empujar, ¿no? En otra misma perspectiva, de otra forma representado, ¿no? La problemática, ¿no? En una primera instancia nos aporta mucho design thinking con design sprint. ¿En qué? En la definición del problema, en la definición de lo que vamos a construir, un mapa, en la ideación y el prototipado, ¿no? Siempre insisto mucho en espacios de charlas y de clases y de, sobre todo, también consultoría. Hagan muchos tipos de prototipos. El mismo modelo de negocio es un prototipo. La propuesta de valor, el propio reto, no podríamos decir que es un prototipo conceptual. Y luego ya viene esta construcción más a nivel amplia en lo que es la solución que vamos a ir construyendo. O empezamos de algo que ya existe, ya es una solución que ya existe. Voy a hablar de una solución tan extensa como un servicio con varios canales o un servicio de cara a cara o puede ser un producto que no sea digital, es análogo, ¿no? Entonces, también podemos hacer adecuaciones. Me han preguntado varias veces en formaciones que cómo se conecta design sprint con design thinking. Entonces, les digo, mucho es en las técnicas. O sea, cada uno tiene sus fases. Cada uno tiene sus, inclusive, momentos y microprocesos o macroprocesos dentro de este gran proceso. Entonces, véanlo así como una conjunción de qué necesito y qué necesito adecuar. Pero también para saber qué necesito, pues, hay un bagaje, ¿no? Entonces, esa es la cultura que voy obteniendo de diferentes tipos de herramientas, técnicas, modelos, métodos, me van a permitir llevar a esa investigación, planteamiento de si ya tengo o no insights, validación de hipótesis, experimentación. Y ahí aparece design thinking y ahí también aparece design sprint. Y entonces, decir, bueno, es que podemos validar una solución que tenemos solo un día para construirla. Bueno, pues, va a depender el tipo de tecnología, las personas, su culpa de aprendizaje, o sea, qué tan expertos son o no. Y por eso les decía que esa amplitud de aplicar los design sprints, esa flexibilidad va a permitir, pues, llevar a la construcción y evaluación de esos prototipos. Entonces, siempre valioso y sigue apareciendo, pues, la experimentación, el feedback de las diferentes hipótesis. Hay herramientas para plantear hipótesis. Y luego de ahí, cómo se potencializa, ¿no? Recuerden, esta medición, hay diferentes técnicas. Hace unas horas, un colega, bueno, postuló y compartió un ejercicio que llegamos a hacer en conjunto en un trabajo de una herramienta para identificar la métrica, que le llamamos métrica de más valor, y a su vez, cómo esa va a impactar a varios otros tipos de mediciones. Y me encantó porque la está aplicando en un tema social, ¿no? Entonces, es algo que hemos, bien, ¿no? O sea, hemos ido aprendiendo, inclusive hasta en nuestra necesidad de campo laboral, vamos adaptando y adoptando, o primero adoptamos y luego adaptamos, ¿no? Diferentes modelos, técnicas y formas para que nos funcione lo que necesitamos en ese momento. Y después va a cambiar. Por eso le digo, a veces ya mucho es por experiencia propia, ¿no? No es memorizarse, ¿no? El paso a paso siempre, ¿no? El A, B, C de eso, sino, ¿no? Es ir aprendiendo de cuándo, pero tenemos un bagaje. Y entonces, sobre eso, pues lo mismo, ¿no? Mucho más orgánico, ¿no? La representación igual, aparece el problema, aprendizaje, experimentar y el escalado. Entonces, bajo esta perspectiva, no olvidar, ¿no? Que están ahí inmersas y por eso no tengo que estarles diciendo como las fases de Design Thinking y tampoco las de Design Spring porque vemos que, pues, aparecen. Pero lo que sí me voy a dar a la tarea es darles unos tips sobre Design Spring y verbalmente cómo se conjuntan con Design Thinking. Aplicar Design Spring, ¿no? Que justamente Google Venture lo propuso como una forma de acelerar el aprendizaje, la medición de funcionalidades, al mismo productos, a un escalado con clientes o no clientes fidelizados a productos tecnológicos de Google, se planteó que pudieran estar validando. Y si se dan cuenta, yo lo que hago muchos ejemplos es, quienes tenemos algún producto de Google, démonos cuenta que luego activan y desactivan funcionalidades. Y como, ¿en dónde? ¿Por qué la proyección? Entonces, miden de esa forma la efectividad. Inclusive también pilotos que se han hecho con productos, ¿no? En varios momentos, ¿no? Lanzaban y que mandaban a especialistas y luego rocedían ese feedback. O que te invitan a eventos, ¿no? Y eres parte, ¿no? De esos grupos de focus group para hacer testeo. Entonces, hay variedad de adaptación en los espacios controlados o no de aplicar Design Spring. Siempre nos sirve para impulsar, nos sirve para fomentar una visión de innovación centrada en el usuario, para mejorar, para adaptar y crear mejoras o nuevos productos y servicios en periodos más cortos. Siempre, siempre, siempre teniendo presente, ¿no? Las hipótesis, los objetivos, el prototipo tangible. Pero tangible puede ser algo digital, puede ser algo físico y probarlo. Probarlo con los diferentes perfiles. Que nos ahorra muchísimo tiempo y dinero. Y lo mismo hace Design Thinking. Y lo mismo va a ser otro tipo de métodos, procesos, metodologías. Entonces, lo que hay que ponerles es en práctica. Ahora, me dicen, la básica, ¿no? Para poder aplicarlo. Bueno, pues, hacerlo de cinco o de cuatro días, ¿no? Un Design Spring. Una figura que es el facilitador. Se le llama experto porque va a tener ciertas habilidades para poder desempeñarse a llevar a cabo las distintas actividades de la sesión. Llevar los tiempos, invitar a que todos los participantes estén activos, comenten, validen. Si es un equipo solo de desarrollo, si van a involucrar a otras áreas. Y que esa tangibilización del prototipo, de la solución pensada en el reto que se planteó en el primer momento, día, un lunes, podrá decirse, pues, entonces esté apoyándose de la empatía y hasta la definición con Design Thinking. Y, entonces, aquí, pues, viene la magia, ¿no? O sea, ya tenemos una mayor visibilidad del que el problema. Porque luego pasa que ni el problema está claro, ni de negocio, ni desde la perspectiva de diseño, ni desde la perspectiva de diseño-experiencia y desde la perspectiva tecnológica, ¿cómo lo vamos a construir, no? O sea, si tenemos las herramientas al alcance. O se sesga mucho en cada una de estas, o sea, solo en una, ¿no? Les decía que sí hay productos y mucho que es el negocio al centro, ¿no? Y, bueno, ¿por qué? Pues, porque así son las condiciones de retorno de inversión, ¿no? Entonces, bueno, regreso al punto del facilitador, ¿no? Que tenga muy claro esos objetivos, que tenga la posibilidad de contar con apoyo, si es posible, ¿no? De personas especializadas. En este caso, pues, hago mención mucho de la disciplina de la que me he ido formando por varios años, ¿no? De experiencia de usuario. Pero también pueden ser personas de desarrollo que tengan nociones de diseño o no, pero sean facilitadores, ¿no? Del área de, propiamente, especialistas en tecnología o también del área de negocio. Entonces, con eso, pues, bueno, la propuesta es que si es virtual, bueno, pues, tener una pizarra, el timer, los equipos participantes que estén relajados o porque, pues, ves una carga de trabajo mental pesada. Siempre tenemos que verlos como aliados, ¿no? Tenemos que verlos como, uy, ¿no? Ya nos vienen aquí a decir que no o van a echar a perder la sesión con sus comentarios y entonces esto se va a hacer muy pesado. No. O sea, finalmente todos saben que la convicción es llegar al prototipo para poderlo validar y construirlo, en dado caso, simultáneamente mientras están haciendo varias tareas paralelas. Entonces, esta ruta ayuda mucho a que vayan con una muy buena sinergia, ¿no? Esta es una referencia visual, ¿no? De esto que le llamamos el mapeo, los días de hacer los bocetos, de decidir, prototipar, etcétera. Aquí me voy a detener como, bueno, ¿y qué técnicas con Design Thinking nos van a ayudar mucho? En empatía, pues, conocemos mucho desde IDEO, ¿no? El Empathy Map, desde todo el bagaje de diseño central en el usuario, ¿no? User Person. Son, inclusive en Customer Manager, si lo vamos ya como de Vigeral Economic, de Vigeral Design, ¿no? O sea, también ya esta integración de disciplinas más recientes de Service Design, inclusive un Service Blueprint, puede ser, ¿no? El concepto, el modelo de negocio. A veces estos son como un poco complejos porque dicen, bueno, ¿dónde está el prototipo de desarrollo? Es una visión de negocio, pero también se pueden prototipar, ¿no? Entonces, toma de decisiones, hay varias matrices, hay varias técnicas para llegar a acuerdos, dependiendo cuáles son los puntos que queremos construir o funcionalidades, mejor dicho, que vamos a construir y sobre eso irnos a el desarrollo y el testeo. Entonces, yo les diría, no es tan complejo, solo hay que entender bien, ¿no? Entonces, con eso vemos que pueden hacer uso de diferentes elementos. Este es un ejemplo de un storyboard, de una representación de qué se vivirá de una experiencia. Pero eso no quita que pueda haber como más cosas que sumen, ¿no? El lunes, plantear qué se va a hacer, un mapeo, plantear el detrás, el objetivo, los aprendizajes que sabemos del usuario o no. Podemos mapear la historia, podemos hacer journeys, lo que les decía del Service Brooklyn. Hay una técnica que me encanta muchísimo porque, y la muestro en varios cursos siempre, es el Jaime Uy, ¿cómo podríamos? Porque nos da una definición amplia, pero después la vamos a ir cerrando y acotando mucho a lo que tenemos que hacer. Nos va a dar dirección, nos va a dar énfasis hacia lo que es de cara al cliente. Bueno, dicho esto, martes, ¿no? El esbozo, el ahora sí, hacer muchas ideas. Y de ahí, otro momento de lo que le vamos a llamar planteamiento de soluciones. ¿Cómo? El uso, hay una técnica de Crazy Eight y la Ocho Locos, pero esa también nos puede servir para planteamiento de los bocetos. Nos puede ayudar para plantear diferentes escenarios. O sea, la podemos adaptar para varios momentos o etapas más pequeñas o, mejor dicho, microprocesos de ideación dentro de la visión de las ideas y del prototipo con Design Spring dentro de Design Thinking. Entonces, vean lo que no es una entra en otra, ¿no? O sea, están puestas, yo les llamo como grandes esferas que se meten como estas burbujas que una entra y luego puede salirse, pero no se rompen, ¿no? Así que, bueno, ya será de ustedes, ¿no? Que busquen qué les puede sumar más. Entonces, siempre pensar en los potenciales clientes a entrevistar, los usuarios, porque eso nos va a ayudar mucho para adelantar tareas, que eso luego es un tema, ¿no? Que a veces no lo podemos hacer la misma semana. Tardan, inclusive, dependiendo del ámbito laboral, hasta meses, ¿no? Inclusive puede ser una en varios meses. O en otras sí se pueden acortar en semanas o años. O sea, eso es así como, ¿de verdad? Sí. Por la complejidad de la obtención de los perfiles para entrevistarlos y hacer el testeo. Sin embargo, en esta perspectiva como más cerrada, acotada, ¿no? No cerrada, acotada a los momentos de Design Spring, sumando Design Thinking, pues, si nos vamos como en estos momentos, ¿no? Ya ideamos, ya tenemos un bagaje de varias ideas, pues, entonces, vamos a votar, ¿no? Vamos a plantear cuáles de todas esas ideas son las ideales, la más valiosa, la potencial, con la que nos podemos ir a hacer el prototipo potencial. Y de aquí, esa idea, pues, una es la votación directa por semáforo, un doy voting con porcentaje, una con matrices, otra, si hay datos cuantitativos, también se pueden sumar para hacer estas evaluaciones. Para llegar, un mapa de calor, ¿no? Que es así como de las votaciones o de información de datos duros, comportamientos de usuarios. O sea, hay infinidad de causísticas y criterios que nos van a ayudar para hacer estas validaciones y llegar a esas votaciones. Votaciones, voto y de ahí, pues, nos vamos llevando a un storyboard. Los jueves, ¿no? El prototipado, como les mencionaba, hay diferentes herramientas. Un journey, un storyboard, un service blueprint. Eso ya es como herramientas de design thinking, del prototipado, que suman al jueves dentro de SunSpring. Y el viernes, el testeo. Las entrevistas, las salas, pueden tomar notas, pueden tener ya su escaleta, pueden tener elementos de cámara. Y si no, bueno, pues, entrevista abierta, ¿no? No estructurada, que les ayude. Ese mural de notas para después llevarla a lo que nos va a permitir ir al cierre y sobre eso decir qué feedback tuvimos. Y entonces iteramos lo que, como les mostraba al inicio, en esa perseverancia de validamos esas hipótesis. Y, pues, bueno, para finalizar, les dejo una serie de materiales que van a ayudar mucho para que ustedes tengan lo que decía esta cultura, esta representación, ¿no? Súper valioso, pues, el clásico de SunSpring, herramientas como de service, service design de toolkits, del diseño de servicio, gamificación para hacer, ideación, herramientas de design thinking. Hay varios sitios, afortunadamente, que han ido dejándolos abiertos y disponibles con las técnicas, hasta te dicen qué hacer, cómo facilitarlas, qué necesitas, cuáles son las características. Entonces, hay cosas que les pueden ser muy útiles. Hay otros que sí tienen un costo, pero creo que vale la pena invertir y pagar por ese material que muchas otras personas han hecho por años y les pueda sumar. Y, pues, bueno, ¿no? Referencias igual. Hay propiamente, ¿no? Hasta se pueden ustedes certificar de DesignSpring para que puedan tener como ese certificado. O bien, pues, hacerlo con otras empresas. Así que, bueno, pues, les dejo estas referencias. Y, pues, ¿dónde nos podemos encontrar de nueva cuenta y seguir la conversación? Estas son las dos redes que más formal, ¿no? La primera, de LinkedIn y en Instagram. La primera, de LinkedIn y en Instagram.